Mi nombre es Silenia Quete, estamos en el barrio Catarata. Aquí vivimos cuatro familias, son mis cuatro hijos, con sus mujeres, con mis nueras, aquí mis nietitos. Bueno, el baño es una casita pequeñita nomás, no es ni taza, es cajón que tiene ahí. Bueno, nosotros para lavarnos las manos, cuando salimos del baño, tenemos que ir al otro lado, donde está el bañero. Aquí nosotros, allá de los tanques, nos acarreamos agua para bañarnos, aquí lavamos, ese de allá se está fregando también, este de aquí también, pero aquí nos bañamos. La otra vez que fuimos a la reunión a mirar estos baños, le dije a mi marido, me dijo, vamos a ver con el presidente Barrio. Pero mi sueño, ese baño que nos han mostrado en la reunión, lo hallé bonito, bien cómodo. Yo sueño con mi baño que sea aquí en mi terreno, que sea mi baño aquí, mi ducha, aquí quiero que sea mi lavandería, porque incómoda yo lavo aquí. Mi sueño es que sea mi baño celeste, es mi color favorito.